De los llanos viene el hombre que yo le compuse el corrido Es valiente, decidido, Manuel Torres Félix, es muy distinguido Traigo de clave catorce, mis plebes siempre andan a la orden y activo El veinticuatro que es mi hijo pendiente, alerta en los radios Por si se acercan contrarios hay que arremangarlos, estamos en uno Con el cuchillo afilado, mi cuerno terciado, a mis enemigos Están plebados, saludos a su compa el Pelón Ávila, aquí andábamos echándole ganas Saludazos a toda la gente ahí que nos apoya en los diferentes sitios de internet, en el MySpace, YouTube Saludazos por allá a mi compa Beto Sierra, saludos Mochi Sinaloa Viejón A mi compa L.A.T. ahí de la finiquera y a Sur, la finiquera, a mi compa toda la plenada por allá del Sur Saludazos a mi compa R.B., un saludazo al viejo A toda la gente por ahí que nos siguen apoyando, Machín Mi compa el Pelón Ávila, y un amo segundo Échenle